Tantos curticos de igualdad, ni el de GTP, hijota, acá, el de GTP. Toreo, la legión, casa en su casa. Eso es lo que tiene que aprender. La prensa va a ponerse una mantilla en condiciones. Y va a salir de a una que se compra en la roca de español. No tanto breca en español. Con tu escudito huevo, ahí. Y el amorso del potro. Que somos baratinos. Pero de caballo de Jerez. No, de Jerez. Oye, nada, la verdad, es de Jerez. Tanto hippie, tanto hippie. Pronto. Un pin. Ponto, salto esto, salto esto. Yo tengo un niño menor de edad. Le he puesto un microchip parental. En el móvil me sale un aviso. Si el niño me hace sin mi permiso. Le puse a mi niña adolescente. Un código de barra en la frente. Me llaman desde una centralita. Si piensa en tocarse la pica. Los pines. Hacen que no pines. Un pin de curro. Un pin de cobre. Eso sí era un pines. Un pin de curro. Un pin de cobre. Eso sí era un pines. Un pin de cobre. Eso sí era un pines. Un pin de cobre. Eso sí era un pines. Me va a salir el niño maricón. Me va a salir la niña lesbiana. Me van a salir dos comunistas. Me va a salir hasta una almohrana. En el colegio los adoctrinan. Le dicen que la tierra no es plana. Le dicen que venimos del mono. El coño tu hermana. Los pines. Hacen que no pines. Venga, va a bailar. Un pin de curro. Un pin de cobre. Eso sí era pines. Un pin de curro. Un pin de cobre. Eso sí era pines. El barroco adoctrina en la opulencia.